La segunda edición del encuentro de Amautas, esta vez en Copacabana, en Tinogasta, en un toque de unos días hermosos, tenemos una gran alegría de haber recibido gente muy valiosa, que sabe mucho del tema de las culturas primitivas y creemos que es un aporte cultural de mucha significación. Son cosas que se hacen, parecen pequeñas, pero son muy relevantes. Entonces es como ponerle la base a un edificio, que uno va haciendo un cimiento y encima de eso se puede construir mucho. A propósito, ¿qué se busca con estos encuentros? Se busca ir desarrollando una conciencia acerca de las raíces y el origen de un lugar, dándole sentido a mucha práctica y costumbre que por ahí tenemos nosotros acá en Tinogasta. Y decimos, ¿dónde vendrá? ¿Qué significará? ¿Cuándo comenzó esto? ¿Por qué usamos determinadas palabras? ¿Qué resuena dentro del alma de los que vivimos en estos valles? ¿Qué nos dice este paisaje? ¿Qué nos dice la forma de hablar de nuestra gente, la forma de ser, los sueños que tienen? Todo eso tiene una historia muy importante y muchas veces desconocida. Y en un mundo donde todo cambia tan rápido y por ahí es muy importante, es reflexionar sobre las raíces. Vemos que hay diversos exponentes, ¿no? De diversas áreas y de la región. De la región, porque la idea es que los límites interprovinciales son algo político, digamos, ficticio, moderno, si se quiere. Pero la realidad humana en estos valles es algo mucho más anterior a cualquier división política y en realidad somos profundamente hermanos con los riojanos, con los salteños, con los tucumanos, que son igual que con la gente de otros departamentos. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué música tienen? ¿Qué cultura los belichos? Y nos cuesta. Por ahí no conocemos referentes, o los andalgalenses, o los de Chilecito, o los de allá de la costa riojana. Nos cuesta porque no nos conocemos. Entonces también trabajar en acercar a los pueblos, en ir conociendo los referentes, en encontrar un lenguaje común, en encontrar y definir aspectos problemáticos de la vida, que si nos los pensamos en conjunto podemos encontrar mejores soluciones, en fin. Para eso sirven estos encuentros. Acuérdate que la cultura no es una cosa rápida que se difunde inmediatamente, que uno dice, tengo una reunión cultural, bla, 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 un congreso, o sea que sea, mañana veo los resultados. No, es como irse sedimentando y trabajando algo muy sutil y muy profundo en la experiencia humana que lleva su tiempo. Pero hay que hacerlo, porque si no vamos a terminar hablando en 20 años, hablando en inglés y expresándonos en castellano en 200 palabras, todo cambia, todo es veloz, todo es rápido, todo depende de un like, de un me gusta. Y no, realmente la cultura, lo que le da fuerza a un ser humano, es algo que es un proceso mucho más lento y mucho más reflexivo. Sin duda, habrá otras ediciones. Sí, la idea es que todos los años tengamos un encuentro igual o parecido a este, cada año en una diversa localidad. Ya vamos a definir a dónde va a ser, a dónde se va a tener lugar el próximo encuentro. Vamos a ver qué pasa. Gracias por venir y por acompañar, como siempre, la cultura. Gracias. 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 Gracias por ver el video.